Ángel necesita 800 legos para hacer una casita. Ya tiene 481 legos. ¿Cuántos legos más necesita para hacer la casita? Cuando una pregunta dice cuánto más, vamos a restar. Porque es como decir algo más algo, como un desconocido. Entonces, 481 más algo es igual a 800. Se usa el inverso para resolver. Entonces, voy a tomar mi número mayor primero, que sería 800. Voy a escribirlo un poco más grande para tener espacio para prestar. Menos 481. Entonces, primero voy a mis unidades. 0 menos 1, no puedo. Pero al lado es otro 0. Entonces, recuerden, antes en la semana practicamos prestar de un 0. Voy a mirar el 800. Y veo que hay un 80 ahí. Uno menos sería 79. Y mi decena para ayudar está ahí. Ahora tengo 10. 10 menos 1 es 9. 9 menos 8 es 1 y 7 menos 4 es 3. Entonces, Ángel necesita 319 legos más. Ahora turno. Ahora turno. Nicolás puede tirar una pelota 74 pies. Samantha puede tirar una pelota 81 pies. ¿Cuántos pies más tira Samantha que Nicolás? Cuando termines de resolver, mira el resto para revisar tu trabajo. Recuerden, cuando un problema dice cuánto más, realmente es un problema de restar. Entonces, voy a buscar mi número mayor y restar mi número menor. Así. Comienzo en unidades. Entonces, 1 menos 4 necesito prestar una decena. 11 menos 4 es 7. Y 7 menos 7 es 0. Entonces, solo es 7 pies más.